Luis Fernando Tenna calificó como increíble la suspensión de tres partidos que recibió Jesús Corona luego de la expulsión que tuvo ante Yolos de Tijuana en la vuelta de las semifinales de la Conca Champions. Eso es increíble, ya estábamos sorprendidos de que fuera castigado un partido porque vemos las tomas, muchas tomas que tenemos nosotros y no se ve que haya nada como para que lo suspendan. Lo escupieron a la cara a dos metros y se aguantó y ahora resulta que son tres partidos, ya me resulta increíble, yo no quiero hablar más porque ya ves que luego nos suspenden, nos multan o nos llaman, ya ustedes tendrán que decirlo, pero a nosotros nos resulta increíble porque además tenemos muchas tomas y no se ve nada. Y hay una cosa rara que no sabemos por qué porque están todos los videos que Chuy no hace nada, entonces es increíble, ya me pareció increíble que no le perdonaran la suspensión y ahora encima le ponen otros dos, pero ya está nuestra directiva haciendo las reclamaciones pertinentes por el conducto que debe ser y si pensamos que, esperemos que esta vez sí le resten el castigo. Habrá una protesta y muchos especulan que por qué a los de Tijuana, nosotros no estamos pidiendo castigo para ninguno de Tijuana ni nada, entendemos que le pasó en la cancha y ahí quedó, sí queremos por supuesto que le resten partidos a Chuy, resulta ya increíble esto que está pasando. Vamos a ir con toda determinación a buscar ganar la final por supuesto, que tenemos con qué, tenemos un gran plantel, tenemos un plantel muy unido, insisto, con mucha personalidad para jugar de visitante, somos el mejor visitante de la liga y un equipo que llega con facilidad al gol, si Toluca va a ir a buscar goles allá y nos abre los espacios, pues vamos a tener muchas chances de gol, el partido de la próxima semana va a ser totalmente diferente al juego de hoy. El estratega Celeste se fue contento con el empate a cero goles que calificó como justo, también reconoció la buena labor defensiva que hicieron para no recibir gol. Desde la Ciudad de México con imágenes de Luis Contreras, Juan Manuel Terán, en línea con Mediotiempo.com